Un país tan maravilloso, donde el 80% de los habitantes de Miranda solo tienen suministro de agua por tubería una vez cada 7 días. Venezuela, estamos hablando de Venezuela. Esta semana pasada siempre se vive, ¿no? Siempre hay corte de agua. Pero esto fue esta semana especial, ¿no? En donde yo vivo hay un corte de agua promedio de 3 a 4 días semanales consecutivos. Y el día que envían agua, el sistema de servicio de agua envía agua hacia la zona, hubo un gran apagón. Y pasamos otro día más, nosotros sin el servicio de agua, sin el servicio de luz, de electricidad. Entonces, imagínate la vida, lo que va quedando, ¿no? Yo explicaba eso con esta palabra. Son 4 días en servicio de agua, desde las 3 de la mañana sin electricidad, en 20 y tantos años sin libertad, en 64 años de destrucción de Venezuela. Y es a eso, lo enoja a eso. Eso, que fue esa pseudo-democracia, no estimuló la posibilidad de que Venezuela se hiciese nación. Ese dinero falta, entiéndanlo, se lo robaron. Ese dinero hizo posible, eso que faltó, eso que faltó, hizo posible la llegada de una cosa tan podrida como chavo. Ese proceso de perversión de las instituciones hizo posible que el país no tenga norte real ni pueda exigir de manera correcta respeto. Esta, un país sin memoria y sin amor propio. Por eso queda esto, este vagazo. Y este vagazo está muy, muy mal psicológicamente. La gente está muy deteriorada. Por eso es que es tan importante siempre recordar que los grandes cambios sociales no dependen de la gente en general, sino depende de vanguardia que encuentre el apoyo de una masa crítica. Esa masa crítica tiene que estar cada vez más consciente de esa realidad para poderle dar el respaldo necesario a la vanguardia que pueda ejecutar los cambios que son urgentes. Porque mientras tanto, el país se va arruinando más. El país se va haciendo cada vez más dúctil a las necesidades de la tiranía. Y hay un momento en donde no hay retorno. La gracia de estos procesos ideológicos cuando toman las naciones, cuando uno dice no hay retorno, uno se queda clavado en la imagen de lo que ha vivido Cuba. Pero quizás siempre hay que traer siempre el recuerdo de lo que vivió Rumanía en el momento de que se dijo el vagazo. En ese momento se ejecutó el cambio de gobierno. En ese momento se empezó a intentar buscar aires de libertad, siendo un país que estuvo sometido totalmente bajo el rigor directo del poderío soviético, del poderío comunista soviético. Las sociedades tienen una capacidad de respuesta aún estando increíblemente disminuida. La gracia está en que el liderazgo haga la acción de manera correcta. Que esa vanguardia entienda qué es lo que tiene que dejar atrás. Esa es la clave de todo. Esa vanguardia tenga el apoyo de esa masa crítica y que esa masa crítica sepa, sepa, explicarle, someter o poner a un lado las opiniones absurdas que van en contra del cambio necesario. Los cambios necesarios regularmente no son aceptados por la sociedad. Nuestra sociedad está tan increíblemente deteriorada que entiende el orden como un concepto contrario a la oportunidad de vivir. Muchos sectores ya lo están tomando de esa manera y tienen hasta miedos de que si aquí hubiese un cambio real al poner orden, la sociedad simplemente no lo resiste y se analiza más. Es lo que daño es profundo. Y para acabar, para poder minimizar ese daño a la hora de los cambios, es fundamental hablar del país con la verdad. Pero, Noel, ¿cómo se puede ser chavista cuando tenés 20 horas de agua por semana? ¿O cómo podés ser kirchnerista cuando no tenés para darle de comer a tus hijos? Resentimiento, resentimiento. Tú sabes que hace años fue Jefferson que dijo, la sangre de los mártires es el árbol. La sangre de los mártires es lo que riega el árbol de las revoluciones. Algo así era la frase de Jefferson. Hoy, desde hace mucho tiempo, los procesos socialistas se basan en el resentimiento como al combustible de las revoluciones. Pero, no sé, hay mucha impotencia para el que tiene un tiempo para pensar. Porque, por ejemplo, lees mensajes como el que puso este señor Francisco. Dice, la riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuando se posee, sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor. Y da la casualidad de que lo leo minutos después de que habían escrito este mensaje. Mi respuesta fue, sus amigos, los Kirchner y compañía, Maduro, Ortega, Da Silva, Morales, etcétera, etcétera, se han hecho millonarios dejando pueblos en la miseria. ¿Por qué no los invita a compartir, ya que les festeja como hermanos cuando lo visitan? Obviamente no me iba a contestar el señor. El verbo no utiliza simplemente el mismo discurso que utilizaba toda la izquierda desde siempre, ¿no? Ese discurso de vamos a repartir y no producir. Bueno, él quiere repartir, pero hay que repartir trabajo. En mi país, por ejemplo, hay un porcentaje muy grande de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo porque están acostumbrados a que sus padres viven de planes y no han trabajado y viven. ¿Para qué van a trabajar ellos? Entonces, no entiendo de qué va a vivir un país si su gente no estudia ni trabaja ni nada. ¿Hasta dónde va a haber dinero en las arcas para pagar? ¿Hasta que la clase media ya no pueda más? Tú puedes más y vas rematando, país. Vas rematando, país. ¿Qué es lo que tú tienes? Nuestros países están perdiendo soberanía sin estar conscientes de ello, ¿no? Cada uno de estos avances, sobre todo lo que se ve en el avance chino de la ruta de la franja, del esquema de la ruta de la franja en lo que corresponde a la franja, que es lo que llega hacia nuestras fronteras, va generando un nivel de deuda y dependencia donde técnicamente pierde soberanía. Argentina ya tiene varios ejemplos. ¿Vos sabés, Noel, que Argentina le dio a China territorio para una base? Una base para exploración del espacio. Y le dan, creo que una hora, no sé si por día o por semana, no sé cómo es, a los astrónomos argentinos que quieran entrar, pero no podés entrar allí porque es territorio chino, en el medio de la Argentina. Pero la señora Kirchner, cuando era presidente, hizo un convenio y le cedió por 50 años un montón de territorio para poner una base aérea para explorar el espacio en el medio de Argentina. A mí me da muchísimo miedo. Y así es, y seguirán avanzando. Mañana será un puerco, o mañana será un aeropuerto, y así. Sí, y eso es el esquema como van a ir trabajando. Los países van llegando a un punto donde se vuelve inoperativo a su propia economía y su subsistencia depende del dueño de su deuda. Deuda que no van a poder cancelar y entonces el dueño de su deuda va apropiándose físicamente de distintas partes del país. Así es parte, así tan sencillo como es, y eso es parte del proceso de lo que va a ir generando el socialismo. Nuestros países tienen unas riquezas increíbles. Las posibilidades de cada uno de nuestros países son impresionantes para tener la seguridad, no solo mínima, sino real tranquilidad en lo que pueda ser independencia energética, alimentación, cosas realmente interesantes que tienen en realidad técnicamente de todos nuestros países. Nosotros no vivimos grandes catástrofes climáticas, salvo Bolivia, todos tienen acceso a mar. Es decir, es impresionante las posibilidades que tiene nuestro subcontinente. Porque esta es nuestra situación, es un esquema ideológico-político, ¿de cuál no es el juego? Simplemente que ahora va... ¡Gracias! ¡Gracias!